Soy solo una pieza de esta sociedad Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar Quiero cambiar, es hora ya de despertar Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo Compartirlo y ser feliz, hay tantas cosas que aprender Tanto nuevo por llegar, la vida siempre suma y sigue Lo que tienes, lo que das, creerme Voy a vivir cada segundo, mientras pueda estar aquí Ya comprendí que mi destino es elegir No tengo miedo, he decidido ser feliz Voy a vivir, mientras me quede un poco de aire Lo voy a abandonar, tengo tanto que ganar Tengo ganas de crecer, voy a vivir Voy a vivir Asumir que renunciar no es más que escoger Que equivocarme es una buena forma de aprender Que si sigo al corazón no tengo nada que perder Y a cada paso surge otra oportunidad Y ahora ya ves, no soy quien fui Aquella triste y temerosa persona de ayer He renacido para todo, tengo ganas de vivir Ahora guardo mi energía para aquel que cree en mí Y no perderé un día más En lamentarme o en sentarme a descansar Y cada paso me permitirá avanzar hacia el futuro Con confianza y libertad Hoy voy a vivir Créeme, voy a vivir Saborear, saborear cada segundo Compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprender Tanto nuevo por llegar Lo que recibes es lo que das Lo que recibes es lo que más Voy a vivir Voy a vivir Voy a vivir ¡Gracias! ¡Gracias!